�� Cuando yo le canto muy difícil que no bailes Me gusta tu flow, mami chula ven cales que esta noche esto se prendió Dale a Tabago, mami muévelo Cuando yo le canto muy difícil que no bailes Me gusta tu flow, mami chula ven cales que esta noche todo se prendió dale a Tabago, mami muévelo cuando ella mueve esa chapon hacha chapon cuando ella mueve esa chapon hacha chapon Cuando, cuando ella mueve ese chapón, ese chapón Cuando, cuando ella mueve ese chapón, ese chapón Cuando, cuando, cuando ella lo mueve, me pone loco Cuando lo sacude pa' arriba y pa' abajo Ella tiene el flow, ella tiene el biguete Y las otras ellas le dan por debajo Y cuando ella mueve ese chapón, ese chapón Me sube la nota más rápido que un blunt Ella le mete el twerking, tremendo bujerón Y no le invita a salir sin el vacilón Cuando, cuando, cuando ella mueve ese chapón, ese chapón Me sube la nota más rápido que un blunt Ella le mete el twerking, tremendo bujerón Y no le invita a salir sin el vacilón Cuando yo le canto es muy difícil que no baile Me gusta tu flow, mami chula, ven caile Que esta noche esto se prendió Dale hasta abajo, mami, muévelo Cuando yo le canto es muy difícil que no baile Me gusta tu flow, mami chula, ven caile Que esta noche esto se prendió Dale hasta abajo, mami, muévelo Cuando ella mueve ese chapón, ese chapón Cuando ella mueve ese chapón, ese chapón Ella es la tito que lo sabía hacer Cuando ella lo mueve no tiene que ver Tiene un booty grande y cuando eso se expande Todo el mundo quiere ver Y yo loco que se pegue bailando Que quiero verle esa cintura meneando Al envidioso que critique no le pare Y síguelo retumbando Y yo loco que se pegue bailando Que quiero verle esa cintura meneando Al envidioso que critique no le pare Y síguelo retumbando Cuando ella mueve ese chapón, ese chapón Me sube la nota más rápido que un blunt Ella le mete al twerking tremendo muguerón Y no le invita a salir sin el vacilón Cuando ella mueve ese chapón, ese chapón Me sube la nota más rápido que un blunt Ella le mete al twerking tremendo muguerón Y no le invita a salir sin el vacilón Cuando ella mueve ese chapón, ese chapón 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 Reiner, la memoria El que canta y produce El que canta y produce